Música Decía Mandela que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Motivación y miedo son dos caras de una misma moneda. La primera activa nuestra energía y nos impulsa hacia los logros, las metas, que hablábamos ayer de ellas, mientras que la otra te bloquea, hasta poder incluso hacernos dudar de nuestra confianza y acabar con nuestras virtudes, incluso con nuestro bienestar. Pero ambas son como el yin y el yang, y así nuestra motivación puede disipar nuestro miedo y al revés. Por agrupar y que sea sencillo tratar, podemos afirmar que cinco son los que más podemos encontrar a nuestro alrededor. Estos son el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida de estatus, tanto a nivel personal como a nivel social, y los otros dos son especialmente sensibles en este momento. El primero es el miedo a la no supervivencia, y el segundo es un gran cajón desastre que le llamamos miedo al cambio, que es ahí donde se sitúan prácticamente todas las connotaciones que te hacen tener que variar cuando no esperas esa variación. Sea como fuere, forma parte del ser humano incluso antes de que tomáramos conciencia de ello, y nuestro cerebro se encarga de captarlo, interpretarlo y responder ante este, aunque no seamos conscientes de ello. Ni la respuesta además vaya a ser igual en unos que en otros. Y uno de esos otros es el invitado de hoy, que se llama Carlos Simón. Este es uno de esos tipos que parecen estar hechos de otra pasta. Apasionado del buceo y de todo lo que suene a aventura, especialmente en el océano. No duda en encarar cualquier miedo, sobre todo para profundizar en el desarrollo de su pasión y en cualquier parte del planeta. Del índico al Caribe o del Mediterráneo al Polo, a él le da igual. Enamorado de los tiburones, desde su primera inmersión, es un experto investigador de sus más de 400 especies y un defensor a ultranza de su protección y cuidado en su propio ecosistema. Es además récord Guinness de estancia en el océano, nada más y nada menos que 12 horas, rodeado de esos llamados escualos. Carlos lleva más allá su vocación hasta convertirlo en un compromiso con la fauna marina y con cada persona que lo rodea. El miedo, se puede decir que forma parte de su vida y luego veréis por qué lo digo. Es un lujo constar con él y si os parece bien, directamente paso a presentarlo. Muy buenas Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí disfrutando de la tarde, de esta nublada que tenemos. Sí, la verdad es que hoy he tenido que cambiar de ambiente y todo porque he acostumbrado a estar en la terracilla. Hemos tenido que, por inclemencias, hemos tenido que cambiar un poco el paso. Bueno, antes de nada te llamábamos para llevar a cabo parte de este ciclo de la Camino hacia la Resiliencia que estamos llevando a cabo y te llamábamos porque queríamos profundizar sobre uno de los conceptos del ciclo, que es el de encarar el miedo. Sabemos que es una situación, la que estamos viviendo ahora, que es una situación de mucha incertidumbre, de demasiada información y lo que claramente parece que está generando un poco de pozo es la paralización. Esta idea de que la gente está teniendo como miedo de recuperar hábitos y de llevar a cabo según qué acciones. Es lógico, entre otras cosas, porque el desconocimiento que nos rodea es tremendo. Y tú eres una persona que cuando cambias de ambiente y cuando te metes en el que tú dices que es tu ambiente, que es en el océano, pues te encuentras con diferentes realidades y una de ellas es tu pasión, que es la de estar con tiburones. Oye, ¿cómo es eso de enfrentarte a los tiburones sabiendo o por lo menos teniendo esta idea de que es uno de los bichos más peligrosos que hay en este planeta? Buena, buena pregunta. Esto viene por hacer un poquito de historia desde hace muchos años. Sobre todo, el primer contacto, las primeras sensaciones que tuve fueron en mi bautizo de buceo, algo que hace muchísima gente cuando prueba este mundo fantástico submarino. Y yo tuve la oportunidad de hacerlo ya no solo en Cuba, sino que hacerlo donde había tiburones. Así que ese fue mi primer impacto cuando me metí en el agua. Bucear en un sitio donde podía tener ese encuentro. Y en principio ahí fue donde se empezó a desmitificar para mí el gran mito del tiburón devorador de hombres. Ese gran mito que creó nuestro gran amigo Steven Spielberg hace más o menos 45 años. Entonces, el enfrentarse a los tiburones, en este caso a compartir inmersiones con ellos y en muchas de las ocasiones investigarles, que es lo último que llevo haciendo desde hace ya unos años, es una sensación espectacular, increíble, que es muy difícil de describir, pero que sin ninguna duda, y más con los tiburones con los que yo me enfrento, por llamarlo así, uno tiene que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando hay esta interactuación que digo, para poder saber un poco más sobre ellos. Sí, porque a mí me consta que tú no solo interactuas con los tiburones, sino que has tenido a bien el llevar a cabo algún tipo de técnica en la cual la interacción con el tiburón no es veramente de observarle y meramente de grabarle y más o menos tener el contexto controlado, sino que la técnica que tú utilizas es tratar de bloquearle y rotarle para poder, si hay que anillarle o si hay que hacer algún tipo de acción con el escualo, pues no tener que sacarle del entorno en el que está, esto que se llama inmovilidad tónica, que lo hemos visto fuera del agua con otros animales. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Bien, esto viene a medida que uno va investigando y va buceando con tiburones y le va apasionando este mundo, y sobre todo yo, que es a lo que me dedico, a la industria del buceo, pues uno se da cuenta por mil factores que los tiburones necesitan una ayuda, los tiburones les están masacrando, matan a más de 100 millones de tiburones al año en el mundo. Entonces, hay ciertas investigaciones, cuando uno se pone ya un poco más en serio a ver cómo puede hacer algo por ellos, donde ya no solo en cursos o incluso viendo y autoformándose, incluso hasta viendo documentales donde científicos investigan con tiburones, te das cuenta de que sí, hay mucha gente que les ayuda, sí, hay mucha gente que investiga con ellos, pero también es cierto que lo hacen fuera del agua. Bueno, ponen a tiburones en plataforma, les suben a la superficie, les meten tubos por la boca para seguir tratándoles si pueden respirar. Entonces, a lo largo de toda mi experiencia, buceando sobre todo en aguas de Mahamas y otros países, me doy cuenta de que se puede hacer esas mismas técnicas para, bueno, esas mismas investigaciones, mejor dicho, con tiburones, pero sin necesidad de sacarlos del agua. Por ahí viene esa técnica que has estado comentando, que es la inmovilidad tónica. Entonces, hay varias personas en el mundo, yo entre ellas, que hacemos, bueno, pues, estas acciones para que los tiburones se queden totalmente quietos debajo del agua y, como bien has comentado, pues, a partir de ahí uno pueda, pues, medirles, sacarles sangre, marcarles o hacer cualquier otra acción donde el tiburón, evidentemente, es un poquito molestado, pero está dentro de su propio medio y no hay necesidad de pescarlo, sacarlo fuera y hacerle, pues, alguna perrería que otra, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que seguir ciertas pautas y pautas muy, muy concretas, sobre todo con los tiburones, con los que he hecho yo esta técnica, esta inmovilidad tónica, o son tiburones tigres que alcanzan, pues, hasta cuatro metros y medio, incluso cinco, ¿no? Y es una técnica donde atraemos al tiburón con cebo, y, bueno, claro, cuando se acerca a esa caja que está a mis pies para ver qué es eso y si puede comerlo, en ese momento hay que cerrar su boca y, a partir de ahí, girarlo, más o menos como se hace con las aves, ¿no? Para poder anillarla, ¿no? Lo que pasa es que el tiburón, pues, pesa un poquito más y la boca, pues, es un poquito más peligrosa que la de una gallina, ¿no? Y además es ciertamente más imprevisible. Oye, permítame que me vaya para atrás, y cuando digo que me vaya para atrás tampoco es que seas demasiado mayor, pero me consta que llevas ya más de 20 años buceando y quiero que nos vayamos a esa primera inmersión que tuviste en Cuba y en la cual, pues, te encontraste por primera vez con un tiburón. Presumo que no sabías que ibas a tener ese encuentro. Y mi pregunta es, cuando te metes en el agua y una vez que estás ya fuera de tu contexto natural o de tu entorno natural, te encuentras con un tiburón, entiendo que... Bueno, me voy a poner yo desde mi punto de vista, ¿no? A mí, desde luego, me entraría un poquito de canguis, por no decir otra cosa. ¿Pero tú sentiste miedo en ese momento? Bien, dices que no sabía que me iba a encontrar con tiburones. Era una experiencia, pues, bueno, el típico visto que uno hace y lo que menos esperas, aunque estás en el Caribe, ¿no? En el Caribe cubano, que te vas a encontrar con, ya no me acuerdo si eran dos o tres tiburones no de riza. En principio, pues, cuando uno ya sabe más, sabe que son animales mucho más tranquilos, no inofensivos, sino mucho más tranquilos, pero que medían dos metros y medio. Entonces, por supuesto que tuve miedo. O sea, el impacto de ver a esas bestias, ¿no?, debajo del agua que te miraban y que encima no se movían cuando te acercabas y el instructor, pues, insistía, ¿no?, en que fueras cerca de ellos, ¿no? Mi corazón estaba a 200 pulsaciones. O sea, yo decía, este es el último momento de mi vida, voy a morir aquí a manos de estos animales, ¿no? La primera vez que te metes debajo del agua y dices, bueno, ya, aquí me quedo, ¿no? Sí, sí, claro. Dices, ¿para qué narices habré hecho esta prueba? Porque va a ser lo último que haga, ¿no? Claro, aquí se dieron dos circunstancias. Una es esa, el miedo que yo sentí, porque rápidamente se me vino a la cabeza la película de Spielberg y aquel bicharraco de 8 metros que se comía todo el mundo, pero por otro lado, veía que el instructor, pues, me empujaba aún más hacia las fauces de esos monstruos marinos que eran para mí en ese momento. Entonces, decía, aquí me incongruencia un poco rara, ¿no? O sea, yo tengo mucho miedo por lo que estoy viendo, y realmente la otra persona que está a mi lado, por eso me utiliza, no se puede separar de ti, me está incitando a que, bueno, a que les vea, a que les mire, a que esté cerca de ellos, ¿no? Entonces, ahí como la mente hizo un clic y dijo, bueno, pues, tranquilízate, aparte que el instructor me hacía así que me tranquilizara, ¿no? Y, bueno, intenta disfrutar, ¿no? Entonces, fue un cambio rápido el pasar del temor a que me van a comer a entender que realmente los animales, pues, no hacían nada, estaban debajo de un barco hundido, se les veía bastante, bastante bien y, bueno, pues, ya pasé al disfrute y a la admiración, ¿no? Porque no puedes hacer otra cosa que cuando buceas con un tiburón es admirarle y ver esa máquina de matar tan perfecta, hecha para devorar a sus presas bajo el agua como está cerca de ti y, bueno, en principio, en esa inmersión no te hace nada, ¿no? Esto, pues, fue lo que cambió radicalmente muchas cosas en mi vida, ¿no? La pasión por el buceo, o sea, el conocer otro mundo submarino, como decía Gusto, ¿no? Y mi pasión y el amor por los tiburones sabiendo que en ese primer contacto pues no me habían hecho nada. Oye, y van pasando los años y una vez que claramente determinas que ese mundo submarino se ha de convertir en, si no, la parte más importante de tu vida, una de ellas, claro, que te vas a ir enfrentando no solo a ese tiburón nodriza, sino que te empiezas a enfrentar a situaciones que a lo mejor lo lees en los libros o que te puedes enfrentar por documentales o por lo que los demás te dicen. Empiezas a ver que hay otro tipo de animales que pueden ser igual de peligrosos y no necesariamente tan grandes. Empiezas a entender o a saber que hay corrientes que te pueden llevar a la profundidad inmediatamente si no tienes un control adecuado y empiezas a ver que debajo del agua, alrededor de un barco, enseguida se puede enganchar un regulador o se puede enganchar cualquier cosa. Y entonces, ¿cómo haces, cómo te preparas para enfrentarte a toda esa cantidad de cosas en un contexto que no es el habitual, que no es el natural y que además sabes que va a formar parte de ti porque ya has elegido que sea su vocación? ¿Cuáles son los pasos que una persona como tú va dando para enfrentarte a cada uno de esos miedos? Bueno, ahí yo creo que varias, iba a decir técnicas, pero realmente aquí son claves y pasos previos como bien has dicho para estas situaciones tan extremas, porque algunas las estás buscando tú como es hacer esas prácticas de inmovilidad tónica para investigar más allá en el mundo de los tiburones y otras te llegan. Entonces, si nos fijamos en ese primer ejemplo donde tú vas buscando esa investigación y sabes perfectamente que te vas a enfrentar, quizás no está bien dicho, pero a encontrarte, a manipular a un tiburón de una tonelada, pues ahí tienes que tener claro que tus conocimientos previos, tu experiencia, tu forma de bucear y un largo etcétera, pero siempre relacionado con experiencia con conocimientos, tiene que estar ahí. Además, eso te da también esa tranquilidad y sobre todo confianza en un 99% de cómo tú vas a actuar debajo del agua. Siempre queda un 1%, que a lo mejor puede ser un poco más, un poco menos, donde el animal puede reaccionar de una forma imprevisible. Pero está claro que si no tienes conocimientos muy amplios y no tienes experiencia también buceando con otros tiburones, es imposible enfrentarte a eso. Pero luego hay otra situación que es lo que te puede dar esa corriente, como has comentado, que de repente te engancha y te tira para abajo y si no sabes salir de ahí, es lo último que haces en tu vida. Y eso pues también va un poco centrado a la experiencia que puede tener un buceador, en este caso yo, que bueno, ojalá hubieran sido 20 porque sería más joven, ya son 32 años buceando, lo cual no me importa decir que soy un poco más mayor, no pasa nada. Cumplo este año 53 añitos, así que bueno, ahí están y con orgullo. Pero sí, esos 32 años buceando por supuesto que te van a dar muchísimas armas para salir de situaciones que no te esperas, ¿no? Que casi siempre cuando uno hace esas cosas es porque se equivoca y no tiene que hacerlas en ese momento, ¿no? Pero claro, yo creo que cuando me pasó eso, cuando he tenido situaciones complicadas, pues ya a lo mejor llevaba 6 o 7 mil inmersiones en mi cuerpo, había formado a lo mejor en ese momento a más de 4 mil personas, entonces estás muy acostumbrado ya no solo a cuidarte a ti sino a cuidar a otros y eso te da una forma de reaccionar prácticamente impulsiva por todo lo que lleva recorrido. Si no, a una persona con un nivel de iniciación dentro del mundo del buceo que le pase una situación de una corriente fuerte que le manda como a mí de 40 a 70 metros, no va a saber qué es lo que hacer. Entonces, experiencia, conocimientos y sobre todo confianza en uno mismo que luego hay que ponerlo en práctica y yo añadiría otro punto más en ese aspecto de sorpresa en cuanto a un accidente y es sangre fría. Tienes que tener la cabeza muy centrada para salir de esas situaciones que no son normales porque cuando hacemos buceo recreativo normalmente no te metes en esos sarados pero ya cuando o bien haces investigación con tiburones o a lo mejor por la situación que sea pues información o cuando vamos a hacer algún programa y a grabar barcos a 90 metros pues ahí ya la cosa sí que estamos cruzando un poco más el límite pero ya son otros tipos de ambientes de buceo donde sí bueno pues para hacerlo tienes que tener claro esos conceptos de experiencia de conocimientos y bueno si hay algún problema de esa sangre estoy interpretando además que cada vez que encaras el miedo que cada vez que te encaras a una situación bueno que puede resultar conflictiva lo que hay que tener muy claro es el par entre el riesgo y el peligro hablabas de ese 1% que cuando bajas puedes tener hay un 1% de posibilidades donde te puede pasar cualquier cosa que eso te puede ocurrir en el océano y también te puede ocurrir cuando sales de casa es decir que no necesariamente tiene que estar superitado al entorno en el que estás lo que sí que veo en ti es mucho atrevimiento mucha pasión muchas ganas por llevar a cabo la acción que bueno que mueve un poco tu energía y sí que tengo claro que una cosa es eso que decíamos el peligro siempre está ahí y el correr el riesgo el cómo te acerques a él y los pasos que des previamente a acercarte a él pues van a ser directamente proporcionales a que te pase algo o no te pase y me gusta mucho lo que comentabas porque cuando hablábamos del miedo hablábamos de de las dos vertientes el miedo deseado cuando tú sabes que te vas a enfrentar a un sitio que es inhóspito que es diferente y que te puedes preparar a través del conocimiento y la experiencia y también un poquito de autocontrol que me ha gustado mucho toda esa la suma de las tres es lo que yo creo que a ti te da la autoconfianza como para llevar a cabo una pequeña investigación una grabación o simplemente una acción recreativa en el que está y luego en el miedo no esperado yo creo que ese es el que nos hemos encontrado un poco todos esta situación inesperada que nos rodea y que como hemos comentado en otras en revistas en otras conversaciones pues hay muy pocas veces que nos podamos encontrar con una adversidad que te genere un miedo y que sea algo tan global aquí en nuestro país nos hemos encontrado con cientos de miles de personas que ahora mismo estamos ante una adversidad no esperada y que seguramente como tú bien dices por el desconocimiento que tenemos y la poca experiencia que tenemos pues incluso se incrementa más el miedo y ¿qué recomendarías? ¿qué se te ocurre? ¿qué puede ser una buena recomendación? porque yo a mí me consta y no te quería tirar un poco de la lengua pero me consta que has visto has visto las barbas del vecino cortar ¿no? sí, bueno las barbas del vecino por decir algo más que nada las mías ¿no? sí, por eso asentía asentía con la cabeza ¿no? y bueno en un contexto distinto bueno he estado viendo otra de las de las entrevistas que has hecho ¿no? sobre todo la de Teresa pero en un contexto distinto cuando de repente uno le ocurre una situación como la que me pasó a mí que fue hoy uno de los contagiados por el por el COVID-19 por este famoso virus y en el peor momento que fue pues cuando estábamos en el tope que fue el 1 de abril que fue cuando entré en el hospital bueno ahí apliqué de una forma no sé si un poco tardía aunque bueno reaccioné más o menos rápido cuando me dijeron que entraba al hospital que me ingresaban para salvarme la vida para intentar combatir esa neumonía lateral extensa sin saber bien los médicos cómo iba a reaccionar la medicación que en ese momento pensaban que podían dar en mi organismo ¿no? entonces ahí me comentaron pues que si funcionaba bien iba a salir y si funcionaba mal posiblemente me fuera al hoyo más o menos así me lo dijeron así entré en el hospital el 1 de abril entonces ¿qué salió de mí? salió salió de mí por supuesto en un primer momento miedo no o sea acojone brutal porque yo me sentía marcado totalmente como si fuera un becerro hay erro de eres uno de los contagiados estás en una situación ahora muy complicada donde están diciendo que a lo mejor no vas a sobrevivir pero lo que hice es después de un examen mental de 10 segundos dije confío en los médicos y sobre todo también por supuesto confiando antes en ellos aunque no me daban mucho de esperanza que el medicamento era el correcto pero dije estoy en el hospital y no me queda otra ¿vale? así que tengo que ponerme sus manos pero luego también dije voy a confiar un poco en en mí voy a voy a confiar un poco en mi fuerza en mi paciencia en en mi salud porque bueno pues yo creo que parte del éxito de salir de esa situación aparte de yo creo que esos medicamentos no recuerdo ni cuáles eran fue que mis pulmones pues al no haber fumado nunca esos 3-2 años buceando muchas inversiones también te buceo allá pulmón ayudaron ¿no? entonces esa reflexión cuando la doctora me dijo puede ser que sí o puede ser que no tú verás si te ingresamos porque yo no quería entrar en el hospital porque me da yuyu normal y bajé la cabeza así un poco miré al suelo y dije hostia en la movida Carlitos que estás y dije pues no me queda otra o sea adelante con fuerza tengo que sacar pecho decirles me quedo en vuestras manos adelante con fuerza y decir si he salido de esas corrientes submarinas que me querían para siempre dentro de los océanos el COVID no va a poder conmigo entonces bueno pues fue una energía especial la que en ese momento ese 1 de abril por la noche salió un poco de mí y bueno pues fue una confianza un poco general pero cuesta cuesta trabajo cuando realmente te ves en esa situación es que bueno el espíritu mío también es un poco así vamos a vivir la experiencia claro es donde voy es exactamente la situación que nos trae hoy aquí tú eres una persona acostumbrada enfrentarte a miedos insisto que no solo debajo del mar también cualquiera que sepa lo que es manejar una empresa cualquiera que sepa lo que es manejar un grupo cualquiera que sepa lo que es estar en un entorno pues que no es el habitual pues despierta en ti como unas alertas y las personas que son más sensibles a no sé si utilizar el concepto salir de su zona de confort no sé si tú tienes zona de confort carlos cualquier cosa que haces ya sorprende está como que predispone mucho a utilizar recursos personales a saber encontrar esos elementos que te van a hacer jugar fino entre la situación donde realmente puedes pasarlo mal y donde puedes controlar la situación y yo creo que ese tipo de cosas son las cosas que nos gusta compartir con la gente que nos escucha porque insistimos en que ahora mismo el miedo es paralizante por definición cuando una persona tiene miedo tiene tendencia a refugiarse en uno mismo a refugiarse en su entorno de confianza y en la medida que sea posible virgencita virgencita que me quede como estoy para que pase esto pronto sin embargo hay otras personas que no hacen eso es decir es que asumen el miedo como parte del juego y a partir de ahí juegan la partida ¿qué recomiendas? ¿qué consideras que puede ser algo que nos ayude a las personas que pudiéramos estar paralizadas ahora mismo por una situación de incertidumbre? ¿qué haces? nos paramos tiramos para adelante le echamos narices nos leemos un libro sobre coronavirus porque yo no sé tú pero yo estoy hasta aquí de información de coronavirus y de pandemias pues imagínate yo que bueno quise aprender un poco más que era una neumonía que era pues los marcadores que te dan el dinero de bueno me he empollado a tope realmente cómo funcionan los anticuerpos IGG los IgM ya me he hecho un mini experto para realmente saber cómo va reaccionando mi cuerpo cómo se va posicionando y sobre todo si en un par de semanas voy a poder bucear que es cuando tengo las últimas pruebas ¿no? pero aquí hay fases ¿no? y yo creo que en estos tres meses largos o casi cuatro que llevamos con este movidón ¿no? porque es un movidón planetario ¿no? hay fases donde y más se ha pasado como yo esta situación donde pues te haces chiquitito donde no quieres salir de esa cueva que hablan donde todavía no te crees la situación crees que es una película pero luego ya bueno un poco con ese caso mío ¿no? es decir ya el virus ya se me está yendo o para gente que a lo mejor ya está viendo que ya está la descalada que la cosa está mejorando que ya no hay tantos datos negativos lo que es muy importante es como he comentado antes hay que saber vivir y leer la experiencia y y aprender un poco de todo esto que yo creo que que bueno no creo no estoy seguro que nos va a servir a todos en más o menos grado ¿no? y y sobre todo aprovechar para hacer una reflexión a nivel personal a nivel familiar a nivel de absolutamente todo aprovechar ciertas situaciones que a lo mejor pues nos han servido para en esta parada bueno pues ver otras oportunidades que puedan surgir que estoy seguro que a mucha gente pues le han venido luces a mí me vienen luces todos los días que con esto me han venido muchísimas más para realmente decir bueno pues vamos a encaminar ese futuro hacia 2021 de otra de otra forma distinta ¿no? de otra forma más coherente con otras alternativas y sobre todo sobre todo yo creo que hay que tener dos cosas ahora en la mente para la gente que realmente pueda porque bueno hay casos complicados ¿no? hay que tener paciencia mucha paciencia y hay que tener confianza en que estamos en una época donde a nivel de investigación van a sacar una vacuna seguro y los medicamentos y los tratamientos de ahora mismo a día de hoy no son iguales que los que me dieron el 1 de abril entonces si tenemos confianza en que esto va a pasar y tenemos paciencia porque esto va a pasar y aguantamos y le damos un poco más a la cabeza en cuanto a un pensamiento de fortaleza nueva y creatividad seguro que en 2021 vamos a ser diferentes pero mucho más fuertes eso es un poco como veo yo la cosa pues Dios te oiga porque la verdad es que la situación es una situación que si bien la sanitaria parece que la vamos poco a poco superando y como tú dices la confianza que tenemos en que tanto la investigación como la medicación bueno pues va parece que evoluciona y que poco a poco taja lo que tenemos por delante es un no sé si es un entorno de miedo pero si que es un entorno de incertidumbre que es el que va a pasar a partir de ahora el voy a poder abrazar a mi desde voy a poder abrazar a mi familiar hasta voy a poder volver a abrir el comercio o ayer me dedicaba una cosa y mañana me tengo que dedicar a otra todos estos pequeños miedos que forman parte porque es evidente que para ti el miedo forma parte de tu rutina pero para personas como yo o personas como cualquier otro que se encuentra con una situación así se encuentra con otros miedos que mensaje que mensaje consideras después de tu experiencia debajo del agua con pues como te decía con cualquier accidente que te pueda ocurrir debajo con cualquier corriente que te pueda cambiar un poco el paso o con cualquier escualo u otro animal eso más o menos lo controlas fuera del agua estás en una constante incertidumbre pues por tu propia dinámica de trabajo que tipo de recomendación consideras que puede ser buena para para las personas que nos estamos enfrentando al miedo ahora bueno es un poco lo que he comentado pero también depende un poco pues de uno cuánto lleve pues en este caso en el mercado laboral su experiencia también empresarial es un poco complicado ¿no? pero yo creo que hay que hay que mirarse en el interior ver que todo el mundo si quiere puede tener esa energía de salir para adelante evidentemente pues habrá familias que tengan que seguir pidiendo en Cáritas para poder comer pero bueno y sobre todo pensar que esto va a pasar es que esa paciencia ahora es necesaria porque si no uno se vuelve loco y yo incluyo esa incertidumbre de la que hablas que es un hecho absoluto donde yo creo que los psicólogos están saliendo mucho más a la calle que antes no nos puede vencer yo me meto en ese saco donde pues mi empresa el centro de buceo que abrimos ya el día 22 de junio no sabemos cuántos clientes vamos a tener yo que monto como bien sabes expediciones por todo el mundo pues este año prácticamente las hemos cancelado todas y ya veremos qué pasa el año que viene con todos estos protocolos nuevos pero bueno esto pasará o sea esto no se va a quedar vamos a tener un final de 2020 complicado un 2021 difícil también de ver por donde tira pero ya no solo con la paciencia sino con con la energía interior que cada uno tiene y con esa reinvención porque hay veces que no queda otro hacia otros campos saldremos entonces totalmente de acuerdo mira que el otro día el otro día hablaba con Pachu García Fontecha que también forma parte del ciclo y ella misma me decía no es la primera vez que nos enfrentamos a una adversidad que seguramente no sea igual que esta seguramente haya sido otro tipo de adversidad como decía Teresa he perdido un familiar o como hice Pachu pues he perdido una oportunidad de trabajo o de empleo o lo que fuere o simplemente algún tipo de incidencia en lo personal en la historia de vida que tenga cada uno pero ser consciente de que como tú bien dices relajar un poco la tensión emocional tomar cierta distancia ser paciente y recordar qué es lo que utilizaste antes como para poder enfrentarte al futuro me gusta sobre todo también que animas mucho y creo que además son pasos absolutamente imprescindibles para enfrentarte a cualquier tipo de adversidad que es intenta conocer el entorno en el que estás y utiliza tu experiencia como un elemento de autoaprendizaje porque si unes uno con el otro reduces el riesgo enfrentándote a la incertidumbre y por supuesto vas a ganar en confianza a la hora de llevar a cabo la acción que quieras llevar para enfrentarte a esta adversidad mira me queda una última reflexión que compartir contigo y es la reflexión que estamos compartiendo con todos y es que te voy a poner de náufrago estás ahí en tu isla desierta que no seguramente no sea la primera en la que has estado en una isla de ese tipo pero esta vez sí que te voy a dejar con una botella con un papel y con un boli y te voy a dejar que escribas una reflexión para que la lances al mar con vistas a que en algún momento alguien pueda recoger ese mensaje ¿qué mensaje te gustaría poder lanzar y que sea un mensaje que a lo mejor te guste porque estés deseando dar a la gente o que te gustara a ti recibir y que fuera de impacto ¿qué mensaje te gustaría dar? ahora mismo así a bote pronto es siempre complicado ¿no? pero sobre todo empezaría con una frase de energía y es todo saldrá bien todo saldrá bien confiar en vosotros mismos confiar en el prójimo y sobre todo confiar en el planeta que seguro nos está agradeciendo muchas de las cosas que van a ocurrir próximamente pero sobre todo confianza confianza me quedo con eso y no quiero no quiero dejarte sin que me comentes porque yo sé que tú eres un quería hacerte dos dos preguntas fuera de fuera de tiempo aprovechando la confianza que tenemos la primera es que me consta que eres un un defensor a ultranza del tiburón yo estoy de acuerdo contigo que el tiburón se ha estigmatizado desde la película de Spielberg y es verdad que a día de hoy pues eres de los pocos que te has atrevido a ir a China inclusive a denunciar el maltrato que se hace según que tiburones pues para para tomar esa apreciada pero inservible sopa de aleta de tiburón me consta además que el hacer el récord Guinness también fue cara a demostrar que el tiburón forma parte del ecosistema uno más pero que no tiene que ser mucho más peligroso de lo que es el ser humano y quería destacarlo y esto te sigue moviendo tienes alguna iniciativa más que vas a seguir en el campo para poner en valor la figura del tiburón pues sin duda sin duda y bueno se ha incrementado aún más con esta situación estoy preparando pues prácticamente un curso inédito de tiburones donde bueno enseñaremos a todo el mundo que quiera sobre todo buceadores a cómo realmente la gente tiene que bucear con estos animales que es bueno se da por hecho que los tiburones para los que lo conocen no hacen nada y por otro lado se da por hecho para la infinidad de gente que no les conoce que hacen mucho entonces en ese curso en principio con herramientas online como las que estamos utilizando ahora podremos llegar a muchísimos sitios a nivel internacional y luego sí que es verdad que cuando la cosa ya se relaje un poco haremos prácticas en distintas partes del mundo en sitios elegidos para que la gente vea que esa teoría que vamos a contar o que voy a contar se puede poner en práctica una vez más y sobre todo bucear con seguridad y luego hay otra cosa súper importante y esto bueno pues surge ya desde hace poco tiempo pero creo que va a ser importante es otro proyecto que tú también bien conoces y es que bueno pues me pongo a disposición de cualquier entidad empresa o incluso personas grupo de personas que realmente quieran conocer un poco mi historia a través de las conferencias o las charlas que doy para cómo vencer el miedo algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento pero bueno con otra directriz entonces bueno eso es otra de las cosas que seguro que después de todo lo que hemos pasado y metiendo también el COVID como ejemplo pienso que puede ayudar a que la gente vea un poco bueno pues en enfrentarse a situaciones complicadas a esos miedos o a esos cambios de una forma distinta de una persona normal como yo más o menos que se enfrenta pues casi a diario con cosas un poco extrañas ¿no? esos son un poco los objetivos y los proyectos que tengo para el año que viene y que espero que bueno que den fruto aunque estoy seguro que sí con esa paciencia y con esa energía que se debe de poner en este momento compartiremos los proyectos y los difundiremos ya te digo yo que a mí me ha ganado he tenido la oportunidad de bucear con este señor un par de veces y espero que a partir de ahora lo hagamos mucho más y de verdad que ha despertado en mí una área dormida y el meterte debajo del mar y enfrentarte a una situación que aparentemente puede parecer inhóspita de verdad que es un descubrimiento brutal si me dejas un segundito antes lo que lo que has comentado sobre el tema de la conferencia en China y el récord mío de las 12 horas sin salir del agua buceando con tiburones estas situaciones que en su momento pues tenían un significado pues muy concreto la conferencia en China era como lo has dicho romper una lanza justamente en el país donde más se consume esa sopa de aleta de tiburón para decirles basta ya aunque era un grupo reducido era complicado hacerlo para toda la China me hubiera tirado toda mi vida ahí pero y luego pues romper otra lanza en el territorio del tiburón para que la gente supiera que aunque estés 12 horas buceando con ellos no te pasa nada estas dos cosas en donde en una estaba en un ambiente hostil porque no sabía cómo me iban a recibir que luego fue fantástico y otro ambiente hostil que eran 12 horas sin salir del agua ahora en este momento pensando un poco en todo lo que he pasado y todo lo que he hecho pero justamente esos dos ejemplos te aseguro que me han servido sobre todo para superar ese momento del 1 o 2 de octubre cuando estuve en mi hospital porque he tenido mucha paciencia para estar 12 horas debajo del agua y me he enfrentado a a a unos personajes que no sabía cómo me iban a atacar cuando llegaba ahí entonces sacando un poco el extracto de mis experiencias me han servido para hacer frente a esta complicada y poder decir la voy a afrontar ya he tenido cosas similares en mi vida y ahí estoy entonces son buenos ejemplos déjame que termine con la anécdota porque no me voy a cansar de contarla oye sobre todo porque es que me da hasta rabia cada vez que veo en televisión la clásica noticia de un tiburón ataca un surfista parece que no sé que seguimos todavía con esa idea de la estigmatización de los escualos la pregunta ¿cuántos ataques y fallecimientos por tiburón ha habido en el año 2019? pues ataques alrededor de unos 160 en todo el mundo y muertes por tiburón dos solamente muertes registradas por tiburón dos bien segunda pregunta ¿cuántos muertos hay registrados en el año 2019 por ataque de mosquito? pues alrededor de unos 750.000 aproximadamente sobre todo causados por el tema de la transmisión de la malaria entre otras enfermedades como dengue zika y otra más pero 700 y pico mil y esto que más o menos lo puede conocer la gente pero la última que es la que más me gusta a mí ¿cuántas personas murieron en el año 2019 por ataques de vacas? el ataque bueno puede ser una palabra a lo mejor un poco rara el ataque de las vacas ataque de las vacas pero sí murieron en el mundo alrededor de 20 personas 22 personas a patas de las vacas ya no sé si las aplastaron o las cocearon pero bueno fueron 10 veces más que las muertes por tiburón hay que cuidar con las vacas amigos sí, sí hay que cuidar con las vacas bueno compromiso total contigo compromiso total con tu causa sabes que vamos a hacer difusión constante de lo que hagas tanto a través del canal como lo que hagas en tus viajes y en tus conferencias y en tus cualquiera de las actividades que hagan para defender al tiburón por favor quiero ya crucerito para irme a a poder ver cara a cara esas o a tener esas experiencias cara a cara como las has tenido tú más a distancia pero por favor quiero ya otra vez estar debajo del agua contigo Carlos muchísimas gracias por tu tiempo por tu generosidad por tu experiencia y sobre todo por la facilidad con la que expresas tanto el enfrentamiento al miedo en el entorno en el que has estado de tiburones como el enfrentamiento al miedo que has tenido con el COVID donde gracias a Dios y después de muy malos ratos has conseguido salir gracias por todo nos vemos cuando tú quieras ya lo sabes gracias a ti sin duda tanto tú como tu empresa estás haciendo un grandísimo trabajo con todas estas charlas que además son totalmente gratuitas y pueden llegar a todo el mundo que quiera ojalá creo que los ponentes que estamos ahí contando nuestras experiencias pues creo que pueden servir estoy seguro que van a servir y bueno sin duda a partir del día 22 de junio que abrimos el centro buscamos hueco de momento para ponerte cara a cara con un pulpo tenemos ahí un jarrón más comunes y cuando abran las fronteras ya buscaremos un huequecito para que te pongas cara a cara con los tiburones eso te lo prometo yo muchas gracias hombre nos vemos pronto ¿vale? venga un abrazo un saludo se me pasó deciros que de la cabecera del vídeo era él aunque ya supongo que lo sabíais de veras que su forma de afrontar el miedo es para mí una referencia y no lo digo tanto por los tiburones hoy especialmente lo digo por la complicada experiencia que he tenido con el SARS-CoV-2 maldito coronavirus y como habéis visto nos deja claves imponentes para encarar el miedo lo primero pasa por diferir entre lo que es un miedo aceptado y al que te quieres enfrentar y lo que es un miedo sobrevenido y que te surge por sorpresa con el primero una vez que has aceptado el contexto y tienes clara la orientación que vas a seguir es el momento de capitalizar todo tu conocimiento incluso profundizar en el que tengas a tu disposición y hoy en día tenemos canales más que suficientes para adquirir ese conocimiento después es el momento de la experiencia y cuando hablamos de experiencia estamos hablando de traer al presente las vivencias anteriores que pueden suponer una referencia para enfrentarte a esta adversidad igualmente puede ser rodearte de personas que hayan podido tener experiencias semejantes y cuya experiencia puedan aportarte una referencia enriquecedora este además es muy buen momento para llevar a práctica las metodologías ágiles especialmente las que te ayudan a encontrar a través de la nueva experimentación una nueva forma de aprendizaje en otro contexto estaré encantado de ayudaros con esto y si lo necesitáis no dudéis en preguntarme por otro lado nos encontramos con el miedo sobrevenido el que nos viene por sorpresa este no es el momento de quijotes no es momento de pelear contra molinos de viento es momento de mantener la calma de trabajar la paciencia y de poner en práctica el autocontrol debo confesar que yo en este tiempo de confinamiento me he ido introduciendo en el mundo de la meditación no quiere decir que vaya a ser la solución a los problemas y seguramente cada uno de vosotros hayáis encontrado a través del deporte o de cultivar vuestro entorno social o de trabajar en cualquier afición podéis haber podido encontrar aspectos que puedan ayudarlo en el control emocional y sobre todo en la carga negativa que puede afectarnos a lo largo de este confinamiento Carlos terminaba haciendo una clara referencia a la autoconfianza a la confianza en uno mismo pero además a la confianza en los otros y a la confianza de manera global de que todos vamos a salir de esta sencillamente porque no hay otro camino y esto me lleva a invitaros a continuar en el camino hacia la resiliencia más que nada porque mañana exactamente hablaremos sobre esto de confiar en ti porque reza el refrán que si tenemos un problema existe una solución y si no existe una solución es que lo que nos pasa no es un problema muchas gracias por seguir ahí mañana más